Comenzamos Ahora si viene lo chido En este video les vamos a mostrar Como enviesar El costado de un Punks Con bies Y cordón cola de rata Para eso vamos a ocupar Una boquilla Un embudo o folder Que sea movible Cuando ya esté colocado Y ajustable a la medida Para cuando estemos sobre hilando Las telas La medida de esta Boquilla o embudo Es de una pulgada de entrada O dos centímetros y medio El primer paso Es colocar En este tubo de cobre El cordón cola de rata Ahí lo introducimos Lo vamos empujando Y ahí va a salir El segundo paso Es sacarle punta A nuestro bies Que ya lo tenemos hecho De dos centímetros y medio De ahí Nos vamos a ayudar Para introducir Con una pinza De ensartar nuestra máquina De esta forma Nos vamos a ir ayudando Hasta que salga la punta La jalamos Y ahí ya estaría Adentro En medio va a ir El cordón cola de rata Y el enviesado Estaría así Nuestras telas Irían una abajo Y una arriba De esta forma Vamos a sacar una pieza Con nuestra boquilla O embudo Que ya tenemos aquí Que ya lo tenemos colocado Levantamos el prensatelas Emparejamos las telas Emparejamos las telas Emparejamos las telas Emparejamos las telas Suscríbete para más videos como este. Y ahí observamos que ya está enviesando nuestra tela. Aquí va una arriba y una tela abajo. Aquí con una tijera nos apoyamos y cortamos el cordón y el bies. Y así es como nos queda. Esa sería la forma. El cordón va por dentro y el ancho del enviesado. Eso es todo, eso es todo, amigos.